Hey, muy buenas a todos, soy Nadylock. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja. Bueno chicos, estas... ya llevo unas cuantas intentos de empezar a grabar el episodio, pero me han interrumpido en todas ellas. Ahora ha sido mi hermano, ¿sabéis? O sea, siempre hay diálogo. Así que, bueno, ¿por qué vengo por aquí? Pues porque tengo que curar los Pokémon, básicamente. Tengo que enfrentarme a un Jigglypuff. ¿Tiréis un Jigglypuff? Vaya mierda, vaya basura, ¿no? ¿Qué tontería? Pues no. No, Jigglypuff al nivel 14 se le invita a dormirme a los Pokémon y a hacer Destructor. Dormirme a los Pokémon y a hacer Destructor. Vamos, cuando era pequeño le tenía un asco que no te lo crees ni tú. Creo que me están dando posaco aquí por detrás igual todavía. En plan, tocándome la puerta para fastidiar y eso. Cosas de hermanos pequeños. Muy típico. Pero bueno chicos, a lo que voy. Ya vamos a pelear contra la mujerzuela esta. Oye, ¿por qué me has tocado? Vale. Mejor me callo. Mejor me callo, en serio. ¿Por qué me has tocado? Vale. Dejémoslo ahí. Luchar, vamos a hacer una onda a trueno. No tengo mucho tiempo para grabar, no sé. Lo grabé ahí tres minutos justo el episodio porque me tengo que ir corriendo. Así que, a ver. Luchar. Vamos a jugar online para el trueno. Que se quede paralizado unas cuantas veces. Ya estoy dormido. No lo puedo ver. Es que, en serio. Es asquerosísimo este Jigglypuff. Lo paso rápido porque es... Toma. Bien, bien. Joder, pues... Bien empírico, eh. Empírico mejora ya por momentos. Ya a nivel 11. Ya es algo más serio. No sé en qué nivel evolucionar, la verdad. O sea, normalmente... A los que evolucionan con piedra, conviene evolucionarles un poco más tarde, ¿no? Vamos a atrapar al Nidoran, que dije por aquí. Así que... Atrapemos un Nidoran. Un Spearow. Nada. Aquí sí que aparece. Estoy... Segurísimo. O sea... Y el que me diga lo contrario... Pues... Pues lo malo. Nada, venga. En serio. Vamos. Otro Spearow. Como no aparezca en Nidoran... No es... No es muy... No es de... Aquí está. Bien, por fin. Nidoran. Está el 6. Bastante bien. Vamos a hacerle... Con un ataque rápido. No creo que lo matemos. Ahí va. Buah. En serio me he envenenado. Si es que... Este soy yo y esta es mi suerte. Vale. Me cago en todo. El veneno me resta salud. Ya se va a morir el empírico de envenenado. Le voy a hacer una gracia. Y al suscriptor. Que además reconozco personalmente y eso. Madre mía. Va a decir... Vaya mierda de Pokémon que tengo. Vaya mierda que soy. En este juego tuyo. Pero bueno. A ver. El veneno me resta salud a empírico. Madre. No quiero morir. Ve. Vamos a hacer un andatrueno. Toma. Así le afecta. Perfecto. Pues así paralizado y tal. Si no se muere empírico antes... No. Sobrevive Pikachu. Vale. El veneno. También sobrevives a eso. Sí. Vale. Voy a cambiar. No quiero que muera. Bajo ningún concepto. Mi queridísimo empírico. Por Dios. ¿Cómo voy a querer que muera esta criatura tan magnífica? A ver. Mochila. Madre mía. Aquí echando flores a los suscriptores. Mochila. ¿Cómo voy a usar? ¿Cómo voy a usar? Venga. A ver. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Buah. Así a la primera. Bueno chicos. ¿Qué mote le voy a poner a este ser? Pues le voy a llamar Sí, le quiero poner un bote Le voy a llamar Verónica, porque es el nombre de mi novia Y ya está, y también me ha comentado Así que vamos a darle Se lo pongo con minúsculas Además, como es hembra y eso, pues Habrá que poner A ver Ahora no sé cómo se ponen las tildes Luego me matará A ver Otros No sé cómo se ponen las tildes Así que, Vero Lo siento, pero Te vas a quedar sin tildes, lo siento Vero, ni ¿Dónde está la I? C Esto es no, vale, C y A Justito, eh Justito, pero, madre mía Fin Pues ya está, ya tenemos un Vale, espera, espera que Pikachu va a morir Vamos a salir a la hierba Enter Mochila Es que se va a morir Y es que no quiero que se muera O sea, hay un centro Pokémon justo ahí arriba Empirico, lo siento O sea, lo siento Morirás ahora Ah, se ha debilitado Vaya, lo siento Ahora, el siguiente curo Ya voy, ya voy No te preocupes Aquí está Ahora, venga Venga, entrando Ah, ahora ya, venga, va Cúralo, cúralo Que está muy malito Es decir, es por esperar Misión cumplida Buah La chapa de la enfermera Joy De siempre Supongo que grabaré Hasta menos 10 O sea, bueno Tengo un ratito Así que, venga Vamos a darle duro Vale Vamos a entrar ya en el túnel Sé, ¿no? Vamos a empezar el túnel Bueno, el túnel El monte Moon Y no se me olvida nada No necesito nada Pues nada Como unos valientes Aquí Así tal cual Lo de entrenar y eso Bueno Ya sabemos Como es obvio Mi querido Charmeleon Va a ser El principal de aquí Un Geodude A mí Golem me gusta mucho Personalmente Lo único que pasa es que Que No sé Además estos Windows 8 Aquí no hay Pokesad No sé Puede Intercambiar Así que Solo debe tener un Pokémon Que evolucione por intercambio ¿Sabéis? Así que Un Zubat También estaría guay Creo O sea Zubat al principio Es una carga Pero Joder Crobat Crobat Interesa muchísimo Si sobrevive el Impa y Trueno Lo atrapó Y ya se llevó Oh, sí Vale Qué suerte has tenido Vale Ahora el problema es este Precisamente El Chupavidas Bueno Vamos a paralizar Como sabemos Esto nos da más Más ratio de captura ¿No? Así que Venga Está paralizado No se puede mover Vale Perfecto Mochila Pokeball Usar Y bueno Voy a ir mirando un nombrecito Para este Señor Zubat Así que Venga Ya está Zubat al Trapalda Bueno Ya he encontrado un nombre No es No es el No es un Suscriptor Que Que haya comentado En el último vídeo Pero Ha comentado En mis vídeos de Minecraft Ha comentado en todos Y de Pokémon Ha comentado en uno Así que Solo por eso Se merece Llevarse el nombre De este Zubat Que Muy posiblemente Se quede en mi equipo Al menos de momento Si no Luego lo sentiré Le sustituiré Y al Pokémon Que le sustituya Pues obviamente Le pondré el mismo nombre Le voy a llamar Por su apellido Vale Se llama Daniel Y va a ser La ¿Dónde está? Aquí Vale Pues este va a ser No La Reno Joder Yo y mi habilidad Enter Y fin Vale Perfecto Pues ya está Ahora Vamos a luchar Contra esta Que tiene un Clefairy Es que Os juro que me sé Todo O sea Me lo sé todo Ya verás Eh Que me estoy esperando Aquí a mis amigos ¿Por qué quedas con ellos En una cueva? Qué siniestra Madre mía Clefairy Lo veis Y es como la otra Igual Igual y pesada Con el canto Del Jigglypuff Pues igual Pero en Clefairy O sea Es el mismo Pokémon Básicamente Toma Jodete chaval Luchar Impact Trueno Algo Impact Trueno No hago ataque Joder Por pasarlo rápido Chaval No voy a No voy a jugármela Tampoco voy a sacar Evidentemente al por En la red Que está ahí Bien fastidiado Así que Diego Es tu momento Y el otro está Al nivel 7 Así que poco tiene que hacer Contra Al nivel 6 El Nidoran Mi querida Veránica Así que poco tiene que hacer Contra este Personaje Garra Metal Nah venga Escuas que además Es especial Y eso Otra vez Perfecto Ya está Solucionado Derrotaste a Chica Iris Eso es perfecto Genialísimo Venga va Enter Pokémon El Pelico dormido Me voy a ir a curar O sea Ya sé que os puede parecer Un poco pesado Pero Es que Estoy en la obligación Porque luego aquí Sabéis que Hay que enfrentarse Al Tien Roque Y toda la historia Y tampoco quiero Hacer ninguna cagada Y perder Y tener que volver A empezar Todo eso Evidentemente Si eso me pasara Pues corto el episodio Y vuelvo directamente Ahí donde estaba Sabéis Pero Vamos corriendo Neith Tiro para delante Como un machote Hacia arriba No sé si en las primeras ciudades Venden referentes Pero creo que debería De haber comprado uno Porque ahora Esto puede ser pesadísimo Zubat 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 Esto lo viene aquí La verdad es que He atrapado uno al 7 Y aquí aparecen al 10 La red no te ofendas Pero Podría haber atrapado Otro mucho mejor Que tú Así que Venga Este tío Tiene Pokémon Eléctricos Tiene un Voltar Seguro Y creo que tiene un Voltar Y un Magnemite Al revés Magnemite y Voltar Toma Magnemite Contra Empírico Que lo siento Empírico Pero te tenemos que cambiar Vamos a sacar a Diego No sé si lo sabéis Supongo que sí Este Magnemite Pese a su aspecto Sí le afectan Los ataques de tipo tierra O sea No tiene levitación Lo veis levitando Pero Un terremoto Le mata Os lo aseguro Así que Bueno Y como bien sabéis Pues Mi queridísimo Mi queridísima Verónica Queridísima Siempre voy a decir Queridísimos A mis suscriptores Porque Los quiero mucho ¿Quieres que haya un Pokémon? Sí Pikachu Ha subido al 12 Venga Vamos a empezar a entrenar A Verónica Que es la que más baja de nivel está Así que Venga Verónica Mira que cookie Vamos Es que En serio Verónica Vaya mierda De ahí que se empiezas teniendo Una curiosidad sobre Verónica Puede prender pistola agua ¿Cómo ¿Cómo se come eso? Vamos a sacar a este Que es el único fuerte realmente Que tengo ahora Debería entrenar a Pikachu Lo sé Pero es que no tiene defensa Y luego me hacen cosas como esta Y me la puede liar Vamos Ascuas Joder Sí Y se ha quemado Perfecto Esa suerte que tengo yo Cuando quiere Porque a menudo Es La mugre O sea Puedo ser el tío Con más y con menos suerte Depende Depende de la ocasión Venga A ver Es Nicar 7 Así directamente Muy bien Pero Ahí lo tenemos No me queda Ah Venga va A ver que tenemos aquí Una poción Interesante A estas alturas De lo juego Una poción 20 PS Es que dices Al final Que mierda Es esta Y que haces Una poción Aquí ¿Sabes? Pero no Ahora mismo Venga Vamos a ir Entranando A nuestro querido Empérico Que puede hacer Mucho aquí Contra los Tobas Si es Pues Habrá que aprovecharse De la situación Empérico Gana 61 puntos Depende Aquí un Cajabichos Está lleno de entrenadores Esta cueva Pero llena O sea Me van a matar Al final Por mi propio Aburrimiento Caterpie Como el otro Sea un Wither Voy a reír De este entrenador Venga va Ataque rápido Que tiene una defensa Pésima O sea Bueno Mi querido Pokémon También tiene Un ataque pésimo Pero Pero bueno Tienes que abrir No No he leído Lo que iba a sacar Así que No Venga A ver si es otro Caterpie Que me sonaba Que sí Perfecto Venga va Ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Venga va 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 Me la juego mucho Haciendo lo de pasarlo rápido Para que no sea Muy pesado Para vosotros Pero Si vamos a cambiar Esto puede ser Bueno no Tampoco tiene por qué ser Tan pesadilla Saco a Nidoran Porque Tiene más ataque Que Zougar Sabéis No porque Quiera menos A la red Así que Venga Arañazo Arañazo Esto puede ser pesadísimo Así que lo voy a pasar Rapidísimo Vamos 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 Es que matar a un Pokémon De estos Es de las cosas Más pesadas Que existen No sé si habéis visto Algún vídeo De Smosh Que es para mi Son geniales La verdad Verónica al 8 Que bien Y aprende Látigo En serio En serio Verónica Bueno venga Al 9 directamente Muy bien Así subiendo rápido Al 16 se evoluciona Para los que no lo sepáis Yo como me lo sé todo Soy Soy Dios Que era pelo raro Venga va A ver que Será un Fubat Lo mataremos Con mi querido Empírico Ahí cae Al suelo Cojamos esto Cuerda huida Te la ponen aquí Como diciendo Venga Has recorrido esto Pero para nada Realmente Porque ya estoy aquí Estoy buscando fósiles A veces le ayuda a Brock Bueno Pues Aquí hay algo Aquí a veces hay algo O sea tía tiene un Bersprout Es que Es que Es que tiene un Bersprout Estoy segurísimo Voy a sacar a Verónica Por ejemplo Aunque creo que No tiene No tenía ningún movimiento Tipo veneno Tampoco O tres movimientos Un Pokémon de tipo veneno Y los tres movimientos De tipo normal De que si Y en llora Di que si Voy a seguir No voy a poner Primero A la red Que suba al nivel 9 Así que Ahí te queda Ahí la llevas la red Tu primera salida de escena No sé Qué equipo definitivo Tendré Ni nada O sea eso Espero que Tampoco haya ningún problema Cuando Cuando tenga que hacer Algún Yo que sé Algún cambio Por ejemplo Yo quiero tener un Executor En mi equipo Así que cuando llegue a Executor Si tengo muchos Pokémon Si tengo los 6 Pokémon Pues evidentemente No me lo voy a quedar No sé Este combate Cuánto puede durar Si estamos con la tontería Así que voy a cambiar Porque sube Vamos Charmilio Que esto es todo tuyo Un Orish Pues obviamente Para Charmilio El otro es que Para que veáis El poco ataque que tiene O sea tampoco Bueno Se saca muchos niveles Y eso Pero Pero no sé Podría hacer algo más ¿No? No sé hasta dónde llegar En el episodio La verdad Bellsprout Lo que os dije Ni un Bellsprout Eso estaba Totalmente seguro Sacamos a la red Y venga Si no No avanzan los episodios Vamos Bellsprout Pokémon Diego Va Va Rápido Supongo que tendré que entrenar Así Cuando saque ratillos Sueltos Entrenaré fuera de cámara Y pondré a todos Más o menos Al nivel de Charminio Algo menos Porque Charminio Está Overpower Así que Se haría demasiado fácil La red Sube al nivel 8 Muy bien La red Yo me llevo 99 Yo lo digo yo Pero Pues digo Eso es Yo no soy un Charminio Chicos Soy humano Y todas esas cosas Tengo dos piernas Un GV Como digo chicos Quiero un Si alguien sabe Es que si alguien sabe Cómo evolucionar Por intercambio Sin poder intercambiar Porque obviamente Esto es un emulador Y encima no tengo Pokés App Así que tampoco Tendría mucho sentido Trabar en Geot Y solamente Poder tener hasta un Gravedere Que evolucione Al nivel 25 Venga va Adelante la red Pokémon No sé a quién sacar Venga sí Charminio Es que No me quiero tirar aquí Todos los episodios Chicos Yo ya lo siento Cuando mi Nidoran Aprenda doble patada Ya podrá considerarse Algo Hasta entonces Malo malo Voy a seguir Un par de minutitos Porque Si no es que Es que Como no Inteligente de mi A que no adivinéis Se me ha olvidado Poner otra vez El cronómetro Ayer me lo puse Antes de ayer me lo puse Pero ya tío Ya tres veces Es mucho Si venga vamos a cambiar Que si no Aquí solo entra uno Y es precisamente El que menos tiene que entrar Entre otras cosas Porque luego Quien viene chicos ¿Cuál es el siguiente líder? El que no lo sepa Merece la muerte instantánea A ver Vamos a sacar a Empirico Porque como es un Zubat Pues así Empirico Pues ahí puede hacer algo Impresionar O sea paralizado Sí Eso Esa es mi suerte chicos Impacto o no Va Joder Vamos a revivir Impacto o no Vale Vale Un golpe crítico En serio Ya podrías haber hecho El crítico Antes Pikachu No me jodas Me muero de sed Y no tengo Ni Zumo No tengo nada Para ver Pero nada Así que Venga Vamos Vamos corriendo por aquí Mira Ahí ya empieza El Team Rocket Así que Llego ahí Y ya Vale Voy a huir de este combate Vale La red contra La red Zubat Venga va Eh Este montañero Tiene un Onix Un Onix Que me puede dar bastantes problemas Así que Bueno venga Luchamos contra él Y lo dejamos ya En plan Justo bajo las descargas Y lo dejamos ahí Un Geodude Obviamente aquí Este no tiene nada que hacer Vamos Charmeleon Y tu Garra Metal Que es la que más puede hacer aquí Vamos Que tengo Prisita Que me tengo que ir Ahí está Vamos Que ya me reclaman para comer Es que Y a mi luego me echan la bronca Que todavía vivo en mi casa Geodude Solo de cambiar Ya Ya lo siento Garra Metal Muérete Es que ya está el 19 Charmeleon Macho Garra Metal Garra Metal Y ya está Hecho No subas Diego Porque Si no Te vas a quedar a un nivel muy alto Y me vas a dejar a los demás Pues eso Eh Ahí hay algo Además ese algo Es una piedra nueva Así que voy a cogerlo Sí o sí Y bueno chicos Joder Ya están los objetos En el sitio en el que están Vale Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y lo de siempre Dad un like Comentad Favoritos Y todo lo demás Y un saludo Y hasta la próxima Adiós